Bueno, yo creo que quiere decir que muchas cosas hace demasiado tiempo y es una excepcionalidad penal, procesal y penitenciaria que dura demasiado y donde está la aporia y la contradicción del muro de cómo el Estado español llega permanentemente a cualquier esquema resolutivo que sacotea permanentemente los intentos de una paz justa, estable y duradera y también sobre todo en los que yo creo que ya van 18 años consecutivos. Cómo se vulneran los derechos de los presos y presas polémicos y vascos. Y en cambio también, porque no hay historia sin contrahistoria, cómo sigue habiendo ese tejido social y si Torrente decide ir, que es la única alternativa al final, que la sociedad pueda mover el inmovilismo precisamente del Estado español. Y seguramente, pues en el ciclo político más reciente, con nuevas excepcionalidades. Y en este caso, lo que nos toca a nosotros como sociedad catalana, debe ver otra vez que hay presos políticos, en este caso, pues en extranjera y en su poder real, esa lógica de instrucción contra las demandas democráticas, pues la verdad la están aplicando divisivamente a la sociedad. Bueno, yo creo que en la sociedad catalana hay dos niveles diferentes. El de la indignación de sectores que llevan muchos años peleando por los derechos humanos, civiles y políticos, pero en una amplia mayoría con sorpresa. Porque desconocían hasta qué punto la brutalidad del poder, la brutalidad excluyente, esa lógica inquisitorial, y la cartista y la persecución se podía plegar contra un proceso que ha sido estrictamente pacífico y democrático. Pero también es verdad que contra la lógica del muro está la lógica de la gente, y eso también es un poco el 1 de octubre. El Estado no lo puede todo, es una maquinaria invencible, castiga y tiene unos costes elevadísimos, pero es verdad que, como dice un viejo proverbio africano, que ellos tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo. Ellos tienen el reloj de la imposición, nosotros tenemos el tiempo de la libertad. Por tanto, hay que persistir y hay que resistir y hay que seguir, después de 18 años en las calles, dedicado otra vez más, intentando que la extensión llegue a su fin, y sin duda llegará el fin de esa excepcionalidad. Lo que pasa es que los Estados muchas veces lo que hacen es el cálculo de cuánto quieren que dure el Estado. Y nosotros tenemos que tener la inteligencia colectiva para hacerlo cada vez más corto, lo que sería que tiene que llegar, sea más pronto que tanto.